Sí, iba a ver si desenterraba, pero tampoco... Son cochinillas muertas. Sí, tiene pinta. Escúchame, hay unas pocas miles de cochinillas, ¿eh? Sigue. Pues no me he traído la bolsa, si es que somos tontos. Pues sí que ha llovido. Sí, algo ha caído. Pues luego, al caer agua, todos los bichos para adentro. Míralo. Míralo. No sé qué he visto desde arriba. Qué bicho más guapo. Quieto, quieto. Y a ver si hubiese algo mal. Hostia, chaval. Madre mía, hay cochinillas muertas, querido. Váyate nao. Pues... ¿De algo ha servido? Sí, por lo menos. Hombre, en la cochinilla están sobreviviendo algunas y carabaco gracias a la comida. No, 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 no. Plástico, ¿no? Epa, que se lo va. Ah. Curioso. Ah, mira, si esto lo metimos nosotros Allí le pusimos unas piedras Pero con la ventolera Se nos llegó El primer refugio que pusimos fue ese Con piedras encima Pero Y de aquí cualquier bicho que beba Yo creo que muere pero envenenado Estos los cráneos Bueno pues nada Me he quemado vivo A tu vas con el timón No puedes apoyar las manos Paso yo y ahora me lo voy Cuidado que como te muerda este ya pica Buah, esta la mejor La espina derrapada en las matas macho Que me deja la mochila Mira Respeta, además tiene telaraña y está abandonada ¿Quieres grabarlo algo? ¿Está grabando? Sí Epa Ya lo ha pensado, chaval Me ha como tirado para adentro Yo le voy a dejarlo Se ha dejado el solo No, qué sé